...fuerte, porque pues lógicamente lo más importante es garantizar que esa contratación si vamos a tener los recursos para poder garantizarle, digamos a ellos, el resto ya de lo que es la asistencia de bomberos en la ciudad. La solicitud alcalde que le hicieron algunos bomberos, unos radioteléfonos, unos altavoces, ¿qué tanto eco puede tener en la administración lo que le pidieron los bomberos? Total, de hecho, como te digo, desde el año pasado empezamos a ajustar lo que eran los salarios. No se había tenido nunca un incremento en lo que era el valor de la prestación de servicio y empezamos haciendo también algunas de las, digamos, dotaciones básicas, pero no las que hoy requeríamos que eran a nivel completo, la chaqueta, las camisetas, los buzos, el pantalón, la cachucha, las botas que es tan importante que ellos deben de tener también por el cuidado que tienen y por la labor que están generalizando. Hemos tenido unos acercamientos también con algunas universidades que nos están haciendo una propuesta de lo que necesitamos acá. Vamos a tener 300 millones de pesos ya también para lo que consideramos nosotros, lo que es menaje, lo que es colchones, lo que es sábanas. Vamos a procurar también hacer esa, en todo lo que es la remodelación, la cocina y el gimnasio, que para ellos es fundamental. Los recursos están, ya simplemente lo que necesitamos nosotros es empezar a hacer las respectivas contrataciones. Duramos, por ejemplo, para muchos de estos elementos, las botas son especiales, son importadas y con todos los procesos que hemos tenido de demora a nivel nacional, pues allí hemos visto que se demoraron casi seis meses el proceso de importación, pero lo importante es que tenemos toda la voluntad, los recursos para poderle cumplir a nuestro cuerpo de bomberos que la verdad hacen un trabajo extraordinario. Alcalde en resumida.